¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Qué, aaaah! ¡Quieres! Che, me parece que... Me está afectando ahora ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Una sustenida! ¡Che, una idea! Tirémonos a tipo todas al piso El alguien... ¡El alguien! en el área Tipo, todas así acostadas en el piso Si,dale Che vos lo hacemos Line of the tiger Sí pero así ¡Weii que somos perros boludad! Y por como sacas culo Eso, si mirá Ve Mississippi El mejorWS Y aparte apoyarás un culo así, volé el doble. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me va a salir por ahí, me paré. ¿Quién? La perna. ¿Qué pasa? No, te hicieron. Como diciendo, cállense. Yo salí igual, boluda. Dani, Mara. ¿Acá estoy yo? ¿Acá estoy? No, me... ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! Vamos a esperar. ¡Armené la cara! ¡No! No, vuelve a estar con Eva. La tengo hace seis años. Yo te voy a apoyar mi cabeza en una puponeta así. No, mirá todo lo que hay acá. No vi nada. No, ahí no, ahí no. Bueno, di. ¡Dale, dale! ¡Por favor! ¡Por favor! Dale, a ver, ponente. ¡Estúpida, se me saqueste la cámara después! ¡Es que también saca fotos! ¡Ajá! 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 ¡Es que me saquen como el boludo! ¡Se nos sale el boludo! ¡Es que me cae la boluda! ¡Salió oscura! ¡Ajá! ¡Como Analia! ¡Ajá! ¡La Analia con Analia! ¡Lalalalal! ¡Sí, bueno! ¡Ya no salí! ¡Ay, carajo, ¿qué es esto? ¡Esto es el volumen, no? Bueno, pónganse en el piso. No me parece nada. Bueno, pero cosa para la voz. Ay, la volví a pagar. Oh, sos una de autos. Con las flores, tipo así. Madre naturaleza, boludo. Dale, prójense ustedes. Ay, pinche. Se da la sonrisa. Se da la sonrisa, ok? 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 Me da colada ahí, boludo. Una bolsa de cloaca, boludo. Oh, no, no, mirá esta el carasófico. Chicas, tipo lo llenas en una camioneta. Ay, si. Espera, espera, ¿cómo se saca esto? Vamos a estar filmando las fotos, amor. Soy fita de 15 cuando pasan el video. Ay, no puedo. Ay, que paro hacen así. Ay, nunca me di cuenta. Te vas mirando la rueda, pero todo. Dale, cara. Es que soy nana. Ay, que yo. Una cosa de empanadas, boludo. Cami. Trata de subir. Una cosa de empanadas. Chaxi. Chaxi. A ver. Rosa, Rosa, la maravillosa. ¿Te acordás fumando flores? Dame drogada. Ay. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Mira esto. Me veo, me veo. No, ya no me veo. No, ya no. Se... Llega el papá de Caro. Qué hablas, ¿no? Re informe. Hoy las bajo todas y las pongo en el Facebook Mira que me suele hacer las galletas como Omar, boluda Como Omar Ahí viene tu papá, Caro Y firmémoslo, pará Vení, Caro ¿Esto es el papá? Es Quique Es Quique No, 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 no No, 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 no Seguido se quedaba Sofi con la cámara No me olvido nada más Mi celu no lo dejé Uy, mi celu Cami, si me olvides algo después En algún momento cuando te acuerdes Y yo voy grabando, boluda Seguido se quedaba con la cámara Aceite Ay, boluda Salís a la peluda, chau Salís a la peluda No, los bolanos son, boluda Al Facebook No, que cerra Si verás, tú ves que lo vamos a hacer ahora, vamos No, 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 no Yo te abro Seguido 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 Te saludo, eh Bueno Chau Chau Bueno, acá está Betty Hola Y allá está Quique Y ahora tengo que entrar Buenas Buenas No se contamos, yo estoy como nunca Cinturón El cinturón Ni se cuento No sube nada Bueno, acá está listo, juega